El 29 de septiembre va hace 13 años que estamos trabajando en un grupo de productores con 47 familias haciendo quesos, estamos trabajando con 6 tipos de queso y ricota con ricota son 7, estamos haciendo el queso barra, cremoso, muzarela, sardo, holanda y el quesito saborizado y la ricota prensada que hacemos con el suero. El comienzo que empezamos a trabajar no fue muy fácil porque somos pequeños productores donde se agrupamos, fue en el año 2010 que arrancó esa cuenca lechera, hacíamos siempre el quesito criollo y nos surgió la idea de poder hacer con la ayuda del INTA y de agricultura familiar que el Liceo Cornelia y Soledad Farage para hacer queso industrializado y concentrar en una industria donde fuimos trabajando con el gobierno provincial, municipal y las instituciones y que hoy estamos ya formado la industria con esa cooperativa y estamos distribuyendo en toda la provincia de Misiones con los quesos Marca Sol de Aurora. Nuestra idea es aprovechar el suero como ya venimos ya hace mucho tiempo de poder hacer una bebida láctea que fuimos a visitar Capelaria en Brasil que una industria chiquita familiar de dos familias donde hacen la bebida láctea saborizada frutas que hoy Santa Rosa ahí venden todo, le sacan de las manos y es muy riquísima, nosotros lo probamos y es bueno nuestra idea también desde aprovechar este suero y poder llegar a hacer una bebida y poder también eso estar en la provincia de Misiones o llegar a las escuelas también esperando a veces la ayuda del gobernador provincial para poder estar con ese producto también en el mercado. Estuvimos sacando un presupuesto, creemos que hoy estaría más o menos rondando a un 20 millones de pesos para estar, para instalar esas máquinas, para poder hacer esa bebida y poner en el mercado eso más o menos lo que estamos calculando nosotros. El productor tiene su plata cada 15 días, entonces en el mercado pagando su boleta de luz, yendo al hospital, yendo a la municipalidad a pagar sus impuestos, nosotros vemos eso, la alegría del productor cada 15 días, que ellos no están ahí comprando, fiado, marcando, están comprando y pagando al contado esa plata que circula dentro de nuestro municipio, y ese es un monto bastante lindo que está circulando, hoy estamos hablando más o menos de 12 millones de pesos que se compra en leche, 1.430.000 en sueldo, no hablamos en aporte, solo sueldo de empleados, que se paga todos los meses a gente que trabaja en esta cooperativa. Y fue hecha de pequeños productores, que hoy estamos logrando mostrar lo que se pudo hacer el pequeño productor en conjunto.